Y bueno, con este video acá vamos a tratar de aprender lo que es los diagramas TS y TB para gas ideales. Así que empecemos. Primeramente, ¿qué es un diagrama PB? Siempre que sea gas ideales, el diagrama PB es solamente así, una línea. Va bajando, a ver, tratemos de hacerlo así. Donde está el apuntador. Ya. Esta acá, la que pueden ver, la línea azul, es la llamada isoterma, la temperatura. Abajo igual a isoterma. Acá no existe lo que es el punto crítico ni nada por el estilo. Esto ya es gas ideal, ya no es agua. Solamente se grafica así. Cuando es PB, de acá hacia abajo, hacia arriba. Y cuando es TB, a lo contrario. De acá hacia arriba, hacia arriba, hacia más arriba. Nada más solo eso, ¿no? Así que ese es el diagrama más que todo, ¿no? Para que ustedes puedan verlo. Y empecemos a hacer los diagramas para todas las ayudantías que hemos avanzado. Así que me hacemos la primera ayudantía. La primera ayudantía, este fue el modelo. Hicimos este modelo conmigo. Se encuentra acá. Ahora le voy a hacer un diagrama PB a este modelo. Primeramente, veamos la ayudantía 1, ¿qué es lo que tengo? A ver. Si me fijo en la ayudantía número 1, ¿dónde está la ayudantía 1? Es ideal. Ya. Me pide el diagrama PB, ¿no? Entonces, la presión 1, ¿de cuánto va a ser? Presión 1, 2A, es de 2 kilogramos de fuerza. La presión 1, muy bien. La presión 2, ¿de cuánto va a ser? La presión 2 va a ser de 1,2. Entonces, va a haber dos presiones. Y la temperatura igual va a cambiar, ¿no? Así que hacemos eso. Voy acá a la hoja, agarro esto acá. Y como sé que dan dos presiones, lo que hago es copiar, ¿dónde está? Copiemos esta presión. La presión 1 es de 2 kilogramos de fuerza. Así que copiemos eso. Y la vamos a colocar en la parte de acá. Ya. Muy bien. Esta es la presión número 1. Está por acá. Ahora, esto acá, voy a cortarlo hasta acá. Y bueno, esto, dámelo un poco más por acá. Ya. Creo que ya está, ya está. Sí. Entonces, después de hacer eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la presión 2. A ver, esto, voy a darle a salir. No sé si no me gusta. Ya. Después, voy a copiar la presión 2. La presión 2, ¿de cuánto era? Voy acá, diagrama pb. Y la presión 2 era de 1,2 kilogramos fuerza. Por lo tanto, esta presión 2, voy a copiarla. La voy a reemplazar en dónde? En la parte de acá. La presión 2 se encuentra en la parte de acá. Donde está. Esto voy a agarrarlo. Y más o menos por acá ya no se encuentra. La presión 2, de 1,2. Vayamos a lo que es la temperatura. ¿La temperatura cuál es? Es la que se encuentra acá. Entonces, ¿para la temperatura? ¿Cuánto es la temperatura 1? La temperatura 1, si me voy a fijarme. ¿Dónde está la temperatura 1? La temperatura 1 era de 303 grados Kelvin. No sé, esto acá voy a copiarlo. Bueno, si quieren ver todo esto, acá copiámoslo. Y ahora lo que hacemos es poner. Temperatura 1 es de 303 grados Kelvin. Entonces, ¿la temperatura 1 cuál sería? Como pueden ver, es ahí la zona isoterma. Mientras la isoterma se encuentre más arriba, es mayor temperatura. Acá es 300. Acá arriba, 400. 500, 600, así. Más abajo, menor temperatura. Si de acá es 303, acá abajo es 290, 280, 270, 240, 230, 220, así. Entonces, esta para mí es la temperatura 1. En temperatura 1, temperatura 2. ¿La temperatura 2 es cuánto es? Entonces, si me fijo en la cantidad número 1, la temperatura 2 tiene un valor de, ¿dónde está la temperatura 2? Se muestra acá. Un valor de 268,29 grados Kelvin. Entonces, lo que hago es, es lo acá, lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Muy bien. Entonces, lo que hago acá, lo que es temperatura 2, 298,29. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago a partir de ahora, ya tengo temperatura 1A, temperatura 2. Colocar lo que es los puntos. Este punto 1, ¿dónde iría? Y bueno, si quieren ver así el volumen específico, el punto 1, voy a acomodarlo. Agarro esto acá. Acomodo, ¿no? De acá, el punto 1, ¿sería en qué parte? En la parte de acá. O para que se vea más realista, si quieren verlo así. Ya de este punto de acá, trazamos una recta. Así en la parte de acá. Y ahora, esto hacia acá. Ya. Esta línea, vamos a ver, entrecortada y un poco más gruesa. A ver, un poco más gruesa. Y hagámosla entrecortada. Ya. Ahora, este sería el punto número 1. Coloquemos. Para mí, este sería el punto número 1. Coloco acá, este es el punto número 1. Muy bien. Por ahí, coloquemos el punto número 1. Ahora, ¿qué más aparta? Abajo sería el punto número 2. El punto número 2, ¿dónde iría? Por acá. La gran pregunta es, ¿dónde va a ir? ¿En qué parte? Entonces, depende de acomodarlo, ¿no? Y para eso, primero bajemos hasta acá. Colocamos esto por acá. Y ahora, bajamos esto hacia abajo. Una vez que lo bajo hacia abajo, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá el volumen específico número 1. Voy a buscar, ¿no? Buscamos acá, volumen específico número 1. Número 1, ¿dónde está? En la parte de acá. Volumen específico número 1. Es este valor de acá. Entonces, acá, esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ya. Este es el volumen específico número 1. Que se encuentra por acá. Ahora, coloquemos el volumen específico número 2. ¿De cuánto es el volumen específico número 2? Porque esta es la presión. Y esta es la temperatura, ¿no? Este es lo malo de un poco los gases. Debo ser hacer tantear mi gráfica, ¿no? Entonces, pongámoslo un poco más abajo. Esto acá. Y coloquemos por acá, ¿verdad? Que esto llegue acá. Y no. Entonces, tiene que ser un poco más abajo. Veamos de cuánto es el volumen específico. Si me fijo acá, en mi diagrama. Gas ideal. El volumen específico número 2. Tiene un valor de. Acá. 0,6543. Muy bien. Entonces, esto acá lo voy a agarrar. Y lo voy a colocar aparte. ¿Dónde va 0,65? Eso va por acá. Entonces, esto acá. Va a ir más o menos por acá. Entonces, ¿qué es lo que te voy a hacer? Esta presión de acá. Debo bajarla un poquito más abajo. Tratar de acomodarlo. No más que todo. Acomodo. Entonces, este punto es colocarlo acá para que se pueda ver mejor. Y esto va a ir recto así. Hasta llegar a lo que es el punto. Entonces, lo que hacemos acá es colocar la presión 2. Y el punto 2, ¿dónde iría? El punto 2 va a ir en la parte de acá. Ese es el punto 1. Y este, jóvenes, es el punto número 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá voy a copiar. Y acá voy a colocarlo más o menos por acá. Ahí. Esto bajémoslo hacia abajo. Y ahora colquemos lo que es el punto 1 y el punto 2. Entonces, en la parte de acá, este es el estado número 1. El estado número 1 A. Que va a ir por acá. Y ahora el estado 1 B. Colquemos esto de color. Se me va a hacer rojo. Y el estado 2, que va a ser A más B. ¿Dónde va? El estado 2 A más B. Va a ir por acá. A ver. Acá hay el estado 2 A más B. Colquemos acá. Este es el estado 2, que va a ser A más B. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. ¿Dónde está? Lo que hacemos es trazar del punto 1 A al punto 2 A más B. Es lo que está pasando. Si veo el proceso, mi cálculo, ¿qué es lo que había? Había 1 A y 2 A más B. Entonces, acá va la cosa. Siempre que tenga válvula, siempre que tenga válvula, es un proceso real, proceso irreversible. ¿Por qué? La válvula ocasiona que si todo una caída de presión al mismo tiempo, eso es algo bien irreversible. La forma como se debe graficar, siempre que haya válvula, es con líneas segmentadas. Eso quiero ir. Entonces, ¿cómo debo graficar acá? Lo que debo graficar acá, la forma correcta es ir del punto 1 A al punto 2. Entonces, voy de este punto a este punto. Esto coloquemos de otro color. Coloquemos color verde. Hagámoslo un poco más grueso. El grosor. Y ahora, hagámoslo esto con líneas así segmentadas, rayadas, no continuas. Y bueno, como pueden ver, ese es el diarama PB. Acá no hay lo que es punto triple, punto crítico, nada más. Solamente es colocar así. Como dije, esto es como el tanteo. Llevo colocado un poco más arriba, lo que no iba a cuadrar, ¿no? No cuadraba. Tienen que bajar un poco más abajo. No, ustedes en ese examen tienen que hacer eso. El ingenuo doctor no te pide una escala. Te pide acá que la tratees a tomar como sea, que pueda cumplir ese amor. Porque si yo colocaba este punto acá arriba, un ejemplo, entonces, ¿este punto dónde iría? Este punto me tocaba por acá. Y si me tocaba por acá, ¿qué me decía el punto 1? Es igual al punto 2. Y es verdad, no. Son diferentes volúmenes específicos. Por lo tanto, debí colocarlo un poco más abajo. Así que ustedes tienen que ir a hacerse un examen y ir tanteándolo un poco. Y este diarama PB, cuando es, como se dice, cuando es gas ideal. Ahora pasemos a la identidad 2, ¿no? Y bueno, ahora hagamos la identidad 2. Este fue la identidad 2 que hicimos, el gas ideal. Vamos a hacer este diarama BS. Diarama, temperatura, entropía, eso es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué dijimos para el diagrama? Temperatura versus entropía. Para ese diagrama, temperatura versus entropía, se maneja algo así. Esta es la temperatura en grados Kelvin. Esta acá es la entropía en kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin. Y estas acá son las famosas isobaras, es decir, las presiones. Mientras más arriba, a ver si lo puedo expresar. Y, ¿dónde está? Ya. Un ejemplo. Esta puede ser una presión de un kilogramos de fuerza. Más acá arriba, es de dos kilogramos de fuerza. Más acá arriba, si pongo acá una línea, es de tres kilogramos de fuerza de Siam. Ustedes van viéndolo, ¿no? Algunos lo hacen esto un poco más inclinado. ¿A qué me refiero inclinado? Que esto vaya así, ¿no? Que esto vaya un poco más así y llega así, ¿no? O si no, no sé, uno hace muy largo en relación a ese tipo de chau, ¿no? Amo, en teoría es válido, Amo. Lo que el ingeniero califica es que ustedes pueden tratar de acomodar su proceso a estudiar, Amo. Yo sé que es un poquito tedioso, complicado, pero sí, Amo. Se puede hacer, Amo. Así que no lo hagan a escala. No es que hay una escala cómo hacerlo. Háganlo así normalmente, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. A ver, esto voy a acomodarlo por acá, un poco por acá. Y ahora, y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Comencemos. ¿De cuánto es la presión 1? Veo el problema que dice la juventud a 2. La presión 1A, ¿cuánto era? 2 kilogramos de fuerza. La presión 1B no había nada. Estaba vacío. Paso al estado 2A más B y C, si es posible. Acá dijimos que este estado no me servía, o sea, le puse una X. Ese no era el estado. El estado 2, ¿de cuánto era su presión 2? La presión 2 era de 0,66. Y la temperatura, bueno, está bien. Entonces, solamente hay dos estados. 1A y estado 2A más B, ¿no? Lo que hago es colocar el estado 1A, ¿cuánto es? 1A es una presión de cuánto. Presión de 2, temperatura 303, nada más. Entonces, comienzo. La presión, ¿de cuánto va a ser? La presión va a ser de 2, ¿no? Y la temperatura 1 es de 303 grados Kelvin, ¿no? Entonces, es la temperatura 1A, la voy a copiar en la parte de acá, más o menos. Temperatura 1A se encuentra por acá. Y ahora, colocamos el punto. Ese punto se va a encontrar más o menos por acá. Entonces, este punto. Sí, vamos a hacerlo así. Lo coloco por acá. Ajusteamoslo por acá. Y ahora esto que lo voy a ajustar más o menos por acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago? Dibujar, ¿no? Entonces, esto de acá. Luego voy a dibujar en la parte de acá. ¿Dónde está? Acá. Y ahora, esto va a ir bajando, bajando, bajando hasta acá. Ya. Ese es lo que tengo, ¿no? El estado 1. Esta es la presión, la temperatura, perdón. La presión, ¿la presión de cuánto era? La presión era de 2. ¿Dónde está la presión de 2? Presión de 2. Bueno. Esta presión de acá era 1A de 2. Entonces, esto de acá lo voy a copiar. Y como es la isobara, son estas de acá. Coloco acá. La presión 1A es de 2. Muy bien. Luego lo que vemos, la entropía. Entropía 1A. Si yo colocarlo por acá. ¿Dónde está? Y esto por acá. Ahora, esto de acá lo que voy a hacer es lo voy a bajar. A ver. ¿Dónde está? De acá lo voy a bajar hacia abajo. Bajémoslo hacia acá abajo. Y ahora, esto hacia acá. Esto que hace la entropía 1A. La entropía 1A. Voy a fijarme la identidad. ¿Dónde está la entropía 1A? La identidad número 2 se encuentra por la parte... Acá. La entropía 1A era de 0.1109. Entonces, eso voy a copiar. Como eso no se puede copiar. A ver. En la parte de acá. Copiamos esta identidad, entropía 1A. Esa entropía 1A la voy a copiar. Y la voy a reemplazar en la parte de acá. Entropía 1A. ¿El valor de cuánto era? El valor era de 0.1109. 0.01109. Entonces, copiamos acá. 0.1109. No voy a colocar 1A porque no va a entrar. Así que dejémoslo acá. Esa es la entropía 1A. Con esta entropía. Y estoy más o menos por la parte de acá. ¿Qué más me falta? Colocar el punto 1. El punto 1. Este punto 1A. ¿Dónde pertenece? Pertenece a la parte de acá. ¿Estamos bien? Entonces, coloco acá. Entropía. Bueno, el punto 1A es el punto acá abajo. A ver. El punto 1A. El punto acá abajo. No. Muy bien. El punto 1A. Pasemos al punto 2. El punto 2. Voy a fijarme. En la identidad. ¿La presión 2 de cuánto era? La presión 2 verdadera no era 1,4. Y la presión 2 verdadera era de 0,7607. Entonces, era 0,667. Y, por lo tanto, voy a copiar acá. Esto de acá. A ver. No. Muy bien. Presión 2. La presión 2 que va a ser A más B a la presión 2 del estado final. Va a ir por acá. Presión 2. Ahora lo que hago acá es lo siguiente. A ver. Y, bueno, como iba diciendo, tengo acá la presión 1 de 2. Y la presión 2 de cuánto va a ser. Si me fijo en la identidad número 2. La identidad o la presión 2 de cuánto era. Veamos. La presión 2 era de 0,667. Entonces, coloco ahí. Presión 2, 0,667. Esa es la presión 2 que tiene. Después, ya tengo acá. La entropía 1. Temperatura 1. Puse la presión 2. Veamos de cuánto es el valor de la temperatura número 2. Si me fijo acá, en la yugantía. ¿La temperatura 2 de cuánto era? La temperatura 2 era igual a la temperatura 1A. ¿La temperatura 1A de cuánto era? 303 grados Kelvin. Entonces, lo que hago es. Eso sería isotérmico. Entonces, mi punto 2, ¿dónde iría? Esto lo hago hasta acá. Más recto. Y sería más o menos por aquí, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar mi punto número 2. Es en esta parte de acá. Este acá sería el punto 2. Entonces, coloco acá. Como estaba colocando. Este es mi estado 2A más B, ¿no? Entonces, coloco acá el estado 2. Estado 2A más B. Perfecto. Ahora, lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es copiar esto. Y lo voy a poner acá. ¿De cuánto es el valor de la entropía 2? Veamos. Si veo acá la identidad, la entropía 2 tenía un valor de 0,1862. Entonces, la entropía 2, 0,1862. Entonces, coloco acá entropiados. Entropiados 0,1862. Muy bien. Y ahí pueden ver mi diagrama. Es que lo que hago del punto 1, debo ir al punto 2. Por lo tanto, lo que hago acá es del punto 1, de este punto acá. Llevarlo al punto 2, que sería este punto acá. Ahora, esto lo hago un poco más grueso de color. Si quieren verlo. Este color negro. Lo hago un poco más de grosor. Ya ahí. Y esto siempre tiene que ir segmentado. ¿Por qué? Porque hay válvulas. Siempre que hay una válvula es un proceso real. Real y reversible. A no ser que el enunciado me diga lo contrario. Eso dijimos. Y como pueden ver, este es el diarama. A ver, esto acá. Voy a tratar de hacerlo un poco más acá. Y esto, que no me está gustando. Damoslo hasta acá. Y ahora que esto vaya. De acá a acá. Y bueno, ese es todo el diarama. Acá coloco que la temperatura 1 es igual a la temperatura. La temperatura 2 es nada más. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y coloco temperatura 1 es igual a temperatura 2. Por lo tanto, esto coloco acá. Esto coloco acá. Y bien. Ahí tengo lo que es el diarama TS para la juventía 2. Es solamente el hacer eso. Vayamos a la juventía 3. En la juventía 3, ¿qué es lo que avanzamos? En la juventía 3, lo que avanzamos. Si me voy a fijar, ¿dónde está? La juventía 3, 3, ¿cuál era? No, esta es la juventía número... Esta es la 4, ¿verdad? No, esta no es. La juventía 3, no, esta es la 21. La juventía 3, 3, 3, 3, 3. ¿Dónde está? La juventía número 3 se encuentra por acá. La juventía. En esta juventía lo que hicimos fue este tanque acá. ¿Se acuerdan que dijimos que esto se abre y se cierra rápidamente? Siempre que me diga eso, se abre y se cierra, existen dos estados. Un estado 1A, 1B. Un estado 2A y 2B. Entonces, lo que hago ahora solamente es diagramar. Eso tal cual lo voy a empezar a diagramar. Y por eso, para ese efecto, debo hacer lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Primeramente, el estado 1A. 1A, presión de 7. 2, 1B, no tiene nada, está vacío. Pero, como pueden ver, 1B está vacío, pero tiene un volumen. Entonces, copio 1A, que es presión de 7, temperatura de 30, o temperatura de 303, y presión de 7. Lo que hago acá es copiar. La presión 1A va a ser de 7, ¿no? Así. O sea, está presión 1A de 7. Entonces, estoy copiado. La presión 1A es de 7. Lo que hago acá, 7. Perfecto. Esta es la presión 1A. Vayamos con lo siguiente. ¿Qué más debo colocar? Voy a colocar lo que es número 1, la temperatura 1A. ¿Temperatura 1A de cuánto era? 303. Así que, para eso colquemos 303. Esto lo voy a colocar en la parte de... Más o menos por acá. No, 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 no. 303 acá. Entonces, vamos a colocar lo que es 303. Perfecto. Y comencemos. Comencemos con esto acá. Hacia acá. Y colquemos acá que este es el punto 1. Y colquemos esto por acá. Esto por acá. Y esto hacia acá. Entonces, esto de acá es hasta acá. Y este sería el punto 1A. El punto 1A. Acá sería el punto 1A. Esto acá lo voy a copiar. Lo voy a pegar en la parte de acá. 1A. Y ahora coloco acá lo que es este punto. ¿Dónde va a ir? Este punto va en la parte de acá. Perfecto. Va ahí. El punto 1A. Ahora, ¿qué debo colocar? La entropía 1A. Entonces, lo que hago es esto acá. Lo voy a bajar. Y voy a colocarlo acá. ¿Dónde está? De este punto de acá. Si lo bajo hacia abajo. Acá tengo lo que es la entropía 1A. Entonces, lo que haría acá es colocar entropía 1A. ¿Dónde está entropía 1A? Entropía 1A, la identidad 3. Veamos. A identidad número 3. Entropía 1A. Entropía 1A se encuentra en la parte de acá. Cero punto cero tanto. Entonces, copio esto de acá y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Se lo que voy a quitar la unidad para que no sea muy largo. Este es la entropía 1A. El punto 1A es ese. Temperatura, presión y entropía. Perfecto. Pasemos a lo que es el punto 1B. El punto 1B, ¿dónde se encuentra? Voy a ver. Perdón. No está por acá. A identidad 3.1B. El punto 1B se encuentra vacío. No hay punto 1B. ¿Se acuerdan? Acá vemos acá. 1B está vacío. Así que voy a saltar el estado 2A. ¿Qué es lo que sé? Me dice claramente acá, considere el tanque de 70 litros un proceso reversible. Ahora, siempre que diga reversible, se debe graficar con línea recta, no continua. Por más que tenga una válvula, acá me dice, considere el tanque. Este tanque es un proceso reversible. Por lo tanto, si es reversible y es diabático, ¿qué va a ser? Va a ser isentrópico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sé? Yo sé que la entropía 1A es igual a la entropía 1A. Bueno, más que todo entropía 1A, entropía... Bueno, varía un poco. Pero como son isentrópicos, es lo mismo. Entropía 1A es igual a entropía 2A, ¿no? Nada más. Y acá podemos verlo. Era 0,25, 0,23. Acá fue 0,25. En vez de 0, fue 1. Entonces, por decimales más que todo, ¿no? No tanto por ese tema. Por temas decimales puede que sí se haya ocupado eso. Pero tendría que ser lo mismo. Acá puede que... Si acá ocupo todos los decimales, capaz me salía ese resultado. Acá y acá. Pero como estamos en comisiones decimales, sí. Porque ¿qué es lo que sabemos de un proceso reversible y adiabático? Es isentrópico. Y ¿cuál lo puse acá? Adiabático reversible y isentrópico. Entonces, ¿qué es lo que sé? La entropía 2A es igual a la entropía 1A. Por lo tanto, al momento de diagramar, el punto 2A iría por acá. Entonces, lo que hago es colocar acá. El punto 2A va a ir en la parte de acá. Esta parte va a ir. Y ahora lo que se debe hacer es segmentar. De ese punto a ese punto, una línea recta. Entonces, lo que yo hago acá es colocar. De este punto a este punto, como es un proceso reversible. Enunciamos ese proceso reversible. Lo que hago es ir recto. Vamos a ir por acá. Y ahora, colocarlo. Esto verde. Esto un poco más grosor. Y ya ya. Así. Y este, ¿qué va a ser? El estado 2A. Y coloco esto ahí. Acá coloco estado 2A. Muy bien. 2A. Ahora, la presión 2A, ¿cuánto va a ser? La presión 2A tiene que ser menor a la presión 1A. Ahora, veámoslo. Ayudantía 3. La presión 2A era de cuánto? Se encontraba acá. 5,7630. Treinta y tanto. Entonces, esto acá lo voy a copiar. ¿Y dónde le voy a acomodarlo? Eso lo voy a acomodar por la parte de acá. No, acá no. ¿Qué hice? Así. Presión 2A. Va a ir por acá. La presión 2A es esta cantidad acá. Ahora vayamos a lo que es la temperatura 2A. Bueno, temperatura 2A tiene que ser de ya menor que 303. Ahora veámoslo. Entonces, esto lo voy a verificar por acá. Y ahora lo que hago es colocar temperatura 2A. Si me fijo acá en la gráfica, temperatura 2A, ¿cuánto era? Encontraba acá, 286,76. Temperatura 2A, esto ya colócalo por acá. Y coloco que tiene este valor de acá. Temperatura 2A es igual a esto. ¿Dónde está? Es igual a este valor de acá. Ponámoslo por acá. Ya. Ahora vayamos a lo que es el punto 2B. Como tiene el punto 2B, el punto 1A, 1B, no había porque estaba vacío. El punto 2B, veamos dónde se encuentra. Si yo me fijo, el punto 2, la garantía 3, el 2B, ¿dónde va? El 2B va a una presión de 5,76. ¿Está bien? Temperatura, ¿cuánto? 412. Allá. Entonces, ese punto lo voy a verificar por acá. Como es temperatura 412, va por acá. Porque si yo lo grafico acá abajo, diría que tiene menor que 303. Así que debo graficarla por encima. Y como se encuentra en esta isobara, sería por acá. Entonces, lo que hago acá es copiar esto. Copio esto de acá y esto de acá. De esa parte. Yes. Lo coloco hacia acá. Y la temperatura 2A, 2B, va a ser de 400 tanto, ¿no? Temperatura 2B, 400 tanto. Entonces, lo que hacemos acá, copiarlo. Y lo pongo acá. Entonces, coloco acá temperatura 2A. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a ir? Acá coloco 2B. Acá coloco en la parte de acá. Este es el punto 2B. Y colocamos acá punto 2B. Y para que no se vea acá, coloquemos acá presión 2. Porque la presión 2A es igual a la presión 2B, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es colocar de cuánto es su entropía. Entonces, coloco esto por acá. Y lo grafico hacia acá más o menos. Entonces, esto bajo hacia abajo. Y por ese caso, la entropía 1A es igual a entropía 1B. Entonces, entropía 1A es igual a entropía 2A. 1A es igual a 2A. Se encuentra así. Ahora ponemos entropía 2B. La entropía 2B, si voy a fijarme, la identidad 3 de cuánto era. Entropía 2B era de un valor de acá. Este valor de acá. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a reemplazar en la parte de ahí. Muy bien. Esto copio. Y esto lo coloco en la parte de acá. Entropía 2. Todo esto de acá. Y entropía 2 de acá. 2B. Y bueno, como pueden ver, este era el diagrama. Temperatura versus entropía. Para la identidad 3. Sencillo. ¿Por qué no puse acá 1A, 1B? Como 1B se encontraba vacío, no había necesidad colocarlo. No había nada. ¿Y por qué no pusimos de 1A a 2A y de 2A a 2B? ¿Por qué no? Va el tanque del tanque A al tanque A y el tanque B al tanque B. Porque se abre y se cierra. Por ese motivo que el diagrama era de esta forma acá. Pasemos a la identidad 4. Para ir terminando este diagrama que estamos haciendo. La identidad 4, ¿qué ejercicio hicimos? En la identidad 4 hicimos un ejercicio de, a ver, ¿dónde está? La identidad número 4. El ejercicio que hicimos en la identidad 4 era de, a ver. Ya. Creo que este PF era. Sí, creo que este PF. Ya. En esta identidad 4, acá, ¿qué es lo que tenía? Tenía lo siguiente. Primeramente, tenía acá que una presión de 2. Después, la presión estado 2 iba a ser presión de, ¿de cuánto? A ver, 1,56. Ya. Lo mismo. Entonces, voy a dibujar primero. Voy a colocar la presión de 2. Entonces, acá copiemos que la presión va a ser de 2, ¿no? Presión 1A era de 2. Entonces, voy a copiar esta presión. La voy a colocar en la parte de acá. La presión 1A es de 2. Va a ir por acá. Perfecto. Todo perfecto. Ahora coloquemos el tema de la temperatura. Si me fijo acá en la identidad, en el diagrama, o en lo que quieran verlo, esta identidad, la temperatura 1A, 323. Ya. Entonces, luego 323. Y la temperatura 1B, acá. Acá, temperatura 2. Era esto, 300. Está bien. Entonces, lo que hago acá es colocar, ¿no? ¿Dónde está? A ver, a ver. Está por acá. Y... Ya, como voy diciendo acá, la temperatura 1A la vamos a sacar, ¿no? Era de 323, ¿no? Entonces, acá lo que hago es copiar. Temperatura 1A, 323. ¿Dónde está? Acá, 323. Temperatura 1A. Esto voy a copiarlo. Lo coloco acá en la diapositiva. Ahora, más o menos, por la parte de acá. Y ahora, esto acá lo voy a borrar. Y ahora, copiémoslo. Es en la parte de acá. Esto así. Y ahora, este por acá, 323. Y ahora, lo que hacemos es colocar el punto. El punto 1A. Y ahora, lo que vemos en la parte de acá. Más o menos, que vaya por acá ya. Ya, algo así. Ya. Entonces, esto acá lo voy a graficar en la parte de acá. Tengo presión, tengo temperatura. Ahora me queda colocar lo que es la entropía. ¿Dónde está? Esto acá voy a copiarlo. Lo voy a reemplazar. Lo coloco acá. Y acá voy a ir lo que es el punto 1A. Entonces, coloco acá 1A. De acá. Esto acá. Voy a copiarlo. Y lo reemplazo en la parte de acá. 1A. Perfecto. Y coloco acá 1A. Entropía 1A. Yo lo coloco acá. Entropía 1A. Entropía 1A. ¿Dónde está? Ayuntía número 4. Entropía 1A. Entropía 1A. Tenía valor de ¿A qué cuánto? 0,1262. Entonces, acá voy a copiarlo. 0,1262. Coloco acá. Acá. 0,1262. Y ahora lo que hago es esto acá. Hacia acá. Y ahora coloco esta entropía en la parte de acá. Muy bien. No falta nada más. Voy al estado 2. El estado 2, ¿dónde va a ir? Voy a fijarme. Si voy a fijarme acá. La identidad número 4 que tengo acá. La entropía 2 tiene un valor. Bueno, más que todo la presión. La presión 2 tiene un valor de ¿E? Este no. Este es el correcto. 1,5626. 1,5626. Entonces, lo que hacemos es esto acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en la diapositiva. Entonces, acá lo copio esto acá. Ahora, hacemos esto por acá. Y este es el valor de la presión 2. Como es 1,56. Es un poco más acá. Acá la presión 2. Ese valor. Toquemos la temperatura 2. ¿De cuánto es la temperatura 2? ¿Cuál es su valor? Veamos acá la identidad número 4. Temperatura 2 tiene un valor de 302,81. Entonces, lo que yo hago acá es colocar. Coloco acá. Temperatura 2, 302,81. Más o menos voy a ir por acá abajo. Y coloco el punto 2. Entonces, coloco ese punto acá. En el punto de acá. Coloco lo que es esto acá. Ya. Y ahora esto un poco más arriba. Ahora lo que hacemos es copiarlo. Y esto, ponerlo acá. Ahora coloco lo que es esto acá. Y acá veis lo que es la entropiados. Entonces, coloco acá. Más o menos. Por acá. Y coloco acá el punto 2. Va a ser A más B. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Y entro. Y coloco acá el punto 2. A más B. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazamos a la parte de acá. El punto 2. A más B. Y ahora coloco acá la entropiados. Y la entropiados de acá. Va a ser un valor de 0,1277. 0,1277. Por lo tanto, coloco acá 0,1277. Bien. Y esta es la entropía 2. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir acá? Como es un proceso real. ¿Cómo sé que es real? Tiene válvula. ¿Por qué graficamos algo en acá así con línea normal? Porque me decía el tanque A, el tanque 70 era reversible. Por eso fue así. Si no, en caso que no me diga, siempre se grafica segmentado. Por lo tanto, lo que hago acá es copiar así. Esto acá lo voy a copiar. Y marco del punto 1 al punto 2. De este punto acá. Hasta este punto acá. Y ese es mi diorama, temperatura versus entropía. Nada más. Como pueden ver, todo es sencillo. Todo se repite. Todo se trabaja así. Lo único complicadito es ustedes tratar de hacer iguales. Eso tiene que ser así a una escala, sino al ojo. Y con eso es el video del diorama. Se lo voy a subir. Y en la tarde vamos a ir para una identidad presencial. Antes del examen. Que tengan buenas tardes, buenos días y éxito. Gracias. Gracias.